Una media de 150 personas diarias pasan por estas instalaciones de la Casa Braque. En época de exámenes muchas más, hasta copar las 200 plazas que aproximadamente ofrece esta sala de estudio. Son los propios estudiantes los que venían demandando desde hace tiempo que además pudiesen contar con un horario más amplio, ya que el actual se les quedaba corto. Esto además del número de personas que pasaban especialmente en época de exámenes, lo que hacía que se abarrotase la sala. Parece que era importante el que pudiéramos ampliar un poquito el horario, las peticiones que teníamos para que se cerraran las 12, lo vamos a atender y vamos a ver qué tal. Pero yo creo que, bueno, nadie cuestiona la importancia de esta sala de estudio y de lo que se viene haciendo. Pero yo creo que lo más importante es que, afortunadamente, de una situación que teníamos en materia de la Delegación de Juventud en Chiclana, estaba como muy perdido. La verdad es que creo que podemos estar la ciudad satisfechos. Tras muchas solicitudes que hemos tenido de algunos usuarios, pues hemos decidido abrir, ampliar el horario de la sala de estudio. En este caso será desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, pero de manera ininterrumpida durante todo el año. Vamos a empezar en este 2017, a ver qué tal funciona. Por tanto, ahora el horario es de 9 de la mañana a 10 de la noche, salvo en época de exámenes, en la que el horario de la sala se amplía hasta las 12 de la noche. Además, indicar que la sala de estudios permanece abierta durante todo el año, salvo los días 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero y mediodía del Viernes Santo. Dicho esto, el alcalde ha aprovechado para alabar la buena labor que desde Juventud se está haciendo, no solo atendiendo a este tipo de necesidades de los más jóvenes, sino de las actividades que se programan a lo largo del año para ellos. Román cree que la delegación de la que es responsable José Alberto Cruz ha demostrado que ha puesto en orden un área descuidada con el anterior gobierno del Partido Popular y falta de ideas, además de presupuesto. Ahora, decía el primer edil, que con imaginación y mirando cada céntimo se ha conseguido consolidar una oferta variada y atractiva para los jóvenes gracias al trabajo realizado por el concejal de Juventud.